Recordando tu amor, pasan mis tristes horas Reviviendo en mí, con necio desvarío Tus besos, tus caricias, tu calor, tu ternura Que nunca jamás, serán por siempre mías Fue un adiós tan distinto, tú llorabas, yo también Y tus manos muy juntas, apretaban las mías Colmándolas de besos, bañándolas de lágrimas Eternizando en ellas, la grandeza de tu amor Recordando tu amor, se ha congojado mi alma Ya no tengo sosiego, he perdido la calma Ante el dolor de ayer, me atormenta el silencio Que uniera nuestros labios En el beso del adiós Fue un adiós tan distinto, tú llorabas, yo también Y tus manos muy juntas, apretaban las mías Colmándolas de besos, bañándolas de lágrimas Eternizando en ellas, la grandeza de tu amor Recordando tu amor Se ha congojado mi alma Ya no tengo sosiego, he perdido la calma Ante el dolor de ayer, me atormenta el silencio Que uniera nuestros labios En el beso del adiós No tengo sosiego, he perdido la calma No tengo sosiego, he perdido la calma No tengo sosiego, he perdido la calma Me atormentan las mías